En un elevador, en un rincón, en internet ¿Cómo están? Tenga todos ustedes una linda y bendecida mañana Estamos ahorita en lo que es sección de manualidades, ¿verdad? En tela Quiero darle primero las gracias, como siempre, a nuestro Dios Y a este programa Mujeres del 2000, porque en este mes ya cumplo tres años De estar aquí compartiendo con todas ustedes Entonces estoy inmensamente contenta Y vamos a ver el proyecto que vamos a hacer el día de hoy Aquí lo tengo a mi lado Son unos forros o carpetas El grande es un portafolio Bueno, el pequeñito es una agenda Y eso es lo que vamos a hacer hoy Entonces, para que ya estén atentos ahí en sus casas Primeramente vamos a ocupar el cuaderno o libro o portafolio Que ustedes van a querer forrar Aquí ya tengo este en mi mano Entonces, ¿qué debemos hacer? Ustedes toman la cinta métrica De ustedes y van a medir Entonces miden, ¿verdad? De esta forma Y vamos a aumentarle un centímetro o centímetro y medio Y ya luego van a medir también El largo, ¿verdad? Entonces ocupamos esas dos medidas Para hacer ya este lindo forro Entonces, aquí tengo ya la hoja Ustedes van a utilizar un trozo de hoja Observan, aquí está todo el largo que hicimos, ¿verdad? Ahora, la medida no es que le voy a dar medidas a ustedes Sino ustedes van a hacer ya el libro o el portafolio que ya ustedes van a utilizar Entonces, miden, ¿verdad? De aquí a aquí Bueno, a mí me dio lo que fueron treinta y dos centímetros Pero eso es de lo que ustedes vayan a forrar Y el largo Entonces, aquí ustedes van a cortar dos en tela y una en guata Y vamos a hacerle adentro donde se sostiene Voy a tomar aquí entonces para que ustedes observen un segundito Esta pestaña, ¿verdad? Para meter el forro del libro Muy bien Eso vamos a darle unos doce centímetros de ancho Y el largo El mismo largo del libro o del cuaderno Entonces, trazan ¿Verdad? Dan doce Y luego, otra vez, el alto Y cerran Y aquí vamos a cortar Bueno, yo corté tres Porque le puse una aplicación Y luego aquí vamos a hacer la tapita ¿Verdad? Entonces, la tapita va a medir unos catorce o quince de largo De siete ancho Pero eso también ustedes lo pueden hacer del ancho que ustedes deseen Cierren Ok, de esta forma ¿Verdad? Y luego van a redondear la tapita Si la quieren así redondita o cuadradita Y aquí a los tres centímetros colocan el botón o el broche Voy a retirar un momento para que ya vean las piezas recortadas Observan, estimadas televidentes Muy bien Aquí están las dos piezas de tela Y la de guata Las tres piezas de la... Para sostener, ¿verdad? El libro Y la tapita Entonces vamos a tomar las piezas grandes En una de ellas Ya colocamos lo que es la guata Y hicimos unas costuras Para acolchar Muy bien A esta pieza De la que va a ir con el forrito Vamos a colocarle Las dos piezas A cada lado ¿Qué hice yo aquí? Un dobladito Simplemente Entonces ponen uno acá Y el otro aquí De esta forma Quedando como las bolsitas Y ahí vamos a coser, ¿verdad? Alrededor Entonces yo voy a sostener Con alfileres de momento Que ustedes pueden hilvanarlo si gustan O de una vez directamente a la máquina de coser Cosen aquí y este otro lado De esta manera Vienen por aquí Hasta aquí Más que aquí no, ¿verdad? Porque es donde va a introducir El libro Muy bien Y en la otra pieza Que tengo aquí ¿Verdad? Ya eso queda a disposición De ustedes Si quieren dejarlo liso Yo le puse De esa misma piecita De los doce de ancho ¿Verdad? De otro De un estampado Que le combina También ustedes pueden hacerle Ya lo que a ustedes les guste ¿Verdad? Le pueden bordar Pintar a mano Muy bien Y aquí Hacemos costurita en la orilla Y cerramos De esta forma Ahora le pueden poner un encajito Si gusta Un vivo ¿Verdad? Y vamos a ver aquí Lo que es la tapita Este proyecto es muy rápido Y sencillo de hacer Más ahora ¿Verdad? Aquí viene lo de las clases Entonces vean Observen aquí Donde tengo ya las tapitas Y ya colocamos el broche Ahora puede ser botón ¿Verdad? Y un ojano Ahora vamos a poner Estas dos piecitas Al derecho Derechos Y cierran aquí En la orillita Recortamos Damos vuelta Y le vamos a pasar Otra costurita acá Ahora puede ser cuadradita Más anchita ¿Verdad? Eso ya es como ustedes deseen Esta venimos Y la colocamos En esta pieza En la parte Que escogimos Que vaya afuera Ahora aquí Lo más conveniente Es hacer un piquetito Hacemos piquetito aquí Y sacamos el centro Y cosemos Exactamente Lo vamos a coser Ahora pueden utilizar ¿Verdad? Las telas Que ustedes prefieran Yo utilicé Una tela Una microfibra Como ustedes saben Que hacemos bolsos Entonces De los retazos Que me han quedado Y aquí Esto es una telita Algodón Cuando ya tienen Estas dos partes Vamos a poner Derecho Con derecho Ahora aquí En la partecita De abajo En la partecita De abajo Vamos a dejar Una abertura Entonces Cosemos aquí Alrededor Totalmente Igual Al ancho De la patilla Por eso dejamos Un centímetro O centímetro Y medio Vienen por aquí Todo ese extremo Y cerramos Muy bien Voy a presentarles Una piecita ¿Verdad? Que ya viene Totalmente acabada Con todas esas costuritas Para que observen Ya como queda Bueno Este le puse Para separar Las páginas Y observen Ya como queda Aquí las piezas Ahora en la abertura Cuando ya le dan vuelta ¿Verdad? Bien bonito Bien lindo Le cerramos aquí Que no se vea Este Como Feo Más bien Todo lo contrario Y le puse Una bolsita Como para poner aquí Lapiceros También unas maniguetitas Eso se coloca Como por ejemplo Cuando ya ustedes Van a cerrar Los dos derechos Aquí Pueden ya colocar En estas partes Las maniguetitas Muy bien Voy a introducir Aquí el libro Porque este tiene Otra medida En este caso Una biblia Ahora Para que a ustedes No les cueste Como meter esta página Esta La pasta Ahora Entonces vienen Lo introducen Aquí debemos De hacer esto Debemos de tomar esto Y hacerlo Hacia atrás Para que nos quede Ya más fácil Entonces Bueno Quitamos Las páginas Y vamos a introducir De esta forma Vamos a sacar La cinta Y vamos a poner ¿Verdad? El separador De libros Y perfectamente Ya el libro O el portafolio O un álbum De fotos Va a estar siempre Coquetamente guardado ¿Verdad? Y no le va A pasar nada Yo quiero también Que vean El portafolio También Ustedes miden Todo este contorno Hasta atrás Y el largo Es exactamente El mismo proceso Que hicimos con este Y también Bueno Antes de irme Yo quiero este Comunicarle Los cursos Que tenemos Allí en la sede ¿Verdad? Que abrimos Otro cupo Para lo que es Diseño, corte y confección Las matrículas Están abiertas Este va a empezar El viernes Si yo lo permite El 4 de marzo De 1 a 4 de la tarde Hay algunos espacios Disponibles También lo que es El curso de gabachas Que lo iniciamos El lunes 7 Bueno Estimadas televidentes Muchísimas gracias Por haber estado Conmigo el día de hoy Y sigan Con el programa Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!